El abrazo grande para Gaby y para todos los amigos de la escudería de ruedas, el gaucho lateral que viene haciendo Martirena, Martirena para Tiago Vecino, no puede Vecino con el esférico, la está recuperando Sarabia. Para el equipo Mirasol comienza el ataque Sarabia ahora, prácticamente desde su propia área, tocándola para donde se encuentra Agustín de Silveira. Abierto está la Quintana, le dice acá ponela, sí, y ahí va el esférico para la Quintana. La Quintana juega otra vez con Sarabia. Sarabia lo pone a correr a Agustín de Silveira, arranca como puntero derecho Agustín de Silveira con Carrizo. Carrizo con Cepelini, posición de tiro para el número 8, remató Cepelini, el rebote, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol Pablo, Cepelini, el remate de afuera del número 8 con pierna diestra, me parece que hubo un leve desvío en el cuerpo de Ignacio Rodríguez para colocarse en el poste derecho del guarda metabitos y en un partido que parecía cerrado en 7 minutos. De esta primera parte, de esta segunda parte, comienza ganando el equipo Mirasol-Peñarol 1, Liverpool 0, Pablo Cepelini, desvío mediante, abre el score en una tarde anodina. Y hoy la fortuna estuvo del lado aurinegro como aquella tarde, un desvío en el partido frente a Sudamérica, terminó en el gol de Trindade. Hoy, el 8 de Peñarol, Cepelini la manda a la red después de un desvío en el 2, en Ignacio Rodríguez, tras una gran jugada colectiva. La mejor quizá del partido de Peñarol que terminó los pies de Cepelini, que quiso rematar desde media distancia el desvío. Aleja el balón de Britos, termina en la red y hace delirar a los hinchas aurinegros. Peñarol, con las variantes, con los cambios que vinieron a revolucionar el juego del equipo de la Riera, le está ganando 1 a 0 en 8 del segundo tiempo Liverpool. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUy. Le va a pegar Medina, señores, son 6 camisetas dentro del área, va a venir el remate por parte de Alain Medina, bien en el centro, bien servido de golpe de cabeza, cruza el área. No pudo pegarle, finalmente leemos. Persiste el peligro porque la busca otra vez el equipo de Liverpool, va jugándola Matías Pintos. Matías Pintos que va tocándola para Gastón Pérez, por tribuna también y juega Gastón Pérez. Arranca Liverpool, está dormido Peñarol en el ataque, va a venir el centro al medio, no puede tampoco el equipo de Liverpool. Medina arremató, golazo, 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 golazo de Liverpool. Al Almedina la cazó de pierna derecha, parte externa del pie diestro y se colgó en el ángulo superior derecho derecho a golpe para que en 26 minutos de este segundo tiempo empate la visita. Peñarol 1, Liverpool 1, Alain Medina, un golazo de otro partido. Lo está dejando venir, decíamos fuera de micrófonos, Peñarol a Liverpool. Liverpool fue, tiró un centro que no llevaba grandes problemas. El problema se lo hizo solo el brasileño Neto Golpi que salió de una manera paupérrima, dejando el balón con vida en el área, pique y a la red, después de un buen zapatazo de Alain Medina, ha sido un golazo del 10 de Liverpool. Nada va a pasar en el bar, no hay ni cerca de posición adelantada del jugador que está en el suelo. Alain Medina, el 10 y un zapatazo a la red para dejar todo como desde el principio. Ahora igualan pero a uno, Peñarol y Liverpool. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Jugando la pelota, ahora es Carrizo, Carrizo que viene moviéndola para donde está ahora. El jugador de Asilveira, Asilveira abriendo el esférico para tribuna de enfrente. Por aquí está Cepelini y más abierto está Asilveira, viene el centro muy pasado de Asilveira. Ventancurla pone al medio, busca Álvarez Martínez que no puede, la sacaron justo en la Quintana. Nace el tercero, gol, la Quintana, gol, de Peñarol Ignacio, la Quintana. El centro ha llovido de Agustín da Asilveira. La bajo Ventancur de golpe, la cabeza le perdieron la barca a Ignacio, la Quintana. Y en la última jugada del partido, lo gana el Maya Peñarol 2, Liverpool 1, Ignacio, la Quintana. El héroe en la hora, mira Sol. Un hombre que tiene el premio de la entrega. Se había equivocado en terminar las jugadas en los últimos partidos, pero nunca negoció la entrega en el equipo urinegro. Siempre la quiso y eso habla bien del 25, el exdefensor que la palmó como venía. Y hoy tiene un premiazo. La manda a la red, le da el triunfo en ahora a Peñarol cuando más lo necesitaba la Quintana. El sanducero dice que el 96 ya lo va a ganar Peñarol 2 a 1 frente a Liverpool.